¿Qué tienen en común estos tres canales que ves en tu pantalla? Pues tienen en común que son canales de un mismo nicho que están monetizados, es decir ganando dinero pero lo principal que no son difíciles de crear, no tienes que mostrar tu rostro y lo mejor de todo que están hechos con herramientas de inteligencia artificial gratuitas Es el propósito esencial de este video enseñarte como crear desde el guion con chat GPT la miniatura con Canva y los personajes con la plataforma de generación de imágenes Playground ahí la edición de este video he utilizado un editor gratuito llamado CapCap que es muy conocido y de usando simplemente videos de la página de recursos sin copyright llamado Pexel que ya la conocemos mucho así que queda hasta el final del video porque vas a aprender todo el proceso para crear un video de este nicho de consejos de sabiduría y estoicismo como el que ves Tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la fortaleza interior En la travesía de la vida, el miedo puede ser un compañero persistente que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial Sin embargo, los filósofos estoicos nos dejaron un legado invaluable sobre cómo enfrentar y superar este obstáculo En este video, exploraremos tres consejos inspirados en la filosofía estoica para cultivar la fortaleza interior y vencer el miedo Consejo 1. La distinción entre lo que puedes y no puedes controlar El primer consejo estoico nos invita a reflexionar sobre lo que está en nuestras manos y lo que no Muchas veces, el miedo surge de nuestra preocupación por cosas que escapan a nuestro control En lugar de enfocarnos en eso, los estoicos nos instan a concentrarnos en nuestras acciones y decisiones Consejo 2. Practica la aceptación y la resiliencia La vida está llena de incertidumbre y desafíos inevitables Los estoicos nos enseñan a abrazar estos momentos con aceptación y resiliencia en lugar de resistencia Consejo 3. La práctica de la gratitud y la visualización Además, nos instan a visualizar un futuro en el que hemos superado nuestros miedos y alcanzado nuestros objetivos Esta práctica nos da un sentido renovado de propósito y nos impulsa hacia adelante Conclusión Al aplicar estos tres consejos estoicos en tu vida diaria, estarás en el camino hacia una mayor fortaleza interior y una liberación del miedo que te ha estado frenando Recuerda, como dijo Seneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a ellas No permitas que el miedo te impida alcanzar tu potencial pleno Adelante, valiente buscador de la verdad y la fortaleza interior Perfecto, aquí he seleccionado estos tres canales que además hay muchos, pero estos tres canales me han impresionado que son este de aquí, que son de conexión estoica camino estoico y el diario de un estoico y todos tienen como un denominador que han crecido de manera acelerada a pesar de ser canales relativamente nuevos Entonces es un nicho que está teniendo bastante alcance, bastante acogida Es por ello que en este video te quiero dar una idea para que tú puedas tú también crear un canal basado en este nicho y puedas también ganar dinero Este es uno de tantos nichos que puedes escoger Este simplemente es un ejemplo Así que en primer lugar vamos a crear estos personajes que usan estos tipos de canales que son estos personajes corpulentos que están relacionados a la filosofía griega a la cultura griega Vamos a crearlos utilizando Playground Playground ya he hablado que es una plataforma que te permite crear imágenes profesionales En este caso como puedes ver aquí yo te voy a dar los Pro te voy a proporcionar los Pro para que tú puedas crearlos y puedas crear las miniaturas Son miniaturas bastante simples como puedes ver aquí la mayoría tiene estos tipos de colores amarillo color oscuro el personaje y así de simple y así se basa en la identidad de un canal que todo que tengan una misma relación entre color diseño así que bueno volvamos a Playground como puedes ver aquí yo he creado los personajes simplemente tú vas a copiar este primer Pro que te voy a dejar debajo en la descripción del video y simplemente le vas a dar aquí a generar te creas una cuenta y hemos hablado de esta plataforma por eso no voy a ir desde el principio y simplemente aquí vas a darle generar generar una imagen como puedes ver aquí y Playground aquí lo he configurado para que solamente me proporcione una imagen pero si tú quieres más imágenes de aquí deje de poner dos, tres y escoger entre una ahí vamos a ver cómo nos desarrolla la imagen realmente es algo bastante sencillo te estoy impresionado el crecimiento que has tenido en estos canales ha sido exponencial y ha sido se han disparado de una manera increíble ves aquí ya tengo varios ejemplos ya tienes el Pro que estoy poniendo vamos a poner el traductor de Google aquí está los Pro siempre se ponen en inglés para que veas qué es lo que estoy poniendo lo que estoy poniendo es estatua de un estoico hombre griego musculoso cuerpo perfecto detallado de pie frente al horizonte dentro de una sala griega hermoso, artístico reflexivo, imponente serio cinematográfico fondo de humo o fondo oscuro muy bien entonces eso es lo que estamos poniendo simplemente aquí voy a poner dos imágenes para que me proporcione dos todo esto voy a dejarlo hasta el cual no voy a escoger ni un filtro simplemente vamos a poner en general ves ahí lo ves nos da más ejemplos de imágenes después que ya tenemos nuestras imágenes hechas simplemente la vamos a descargar yo la tengo descargada y si le quieres quitar el fondo obviamente vas a utilizar remove tengo remove donde aquí le podemos rápidamente quitar el fondo a las imágenes simplemente voy a ver una imagen aquí le ponemos a abrir y le vamos a quitar el fondo muy bien después que le hemos quitado el fondo la vamos a descargar y la vamos a subir a Canva aquí ya tengo varios ejemplos de imágenes porque también me va a servir para la edición del video la edición del video también va a tener este tipo de imágenes vea que tenemos una acá tenemos dos y acá tenemos tres ya excelente aquí como puedes ver en el editor de video CapCap aquí puedes ver que he creado la edición utilizando también esas imágenes con efectos realmente es una edición bastante bastante sencilla de hacer y realmente es muy pero muy sencillo de hacer este tipo de videos así que vamos rápidamente al guión que es lo que más me interesa en este caso yo abrí ChatGPT y le puse este programa le puse simplemente crea un texto narrativo para YouTube con tres consejos estoicos para vencer el miedo tú puedes poner diez consejos siete consejos yo he puesto tres consejos porque estoy creando un video cortísimo solamente como muestra un ejemplo pero lo real para que creas que sea un video de diez minutos que es lo mínimo o siete minutos que tiene que tener un video de YouTube tiene que ser diez consejos siete consejos porque he puesto tres consejos es que me puso el título tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la fuerza interior me puso una introducción inclusive me dio consejos para crear todas las imágenes en los videos me puso una tranquila puesta al sol sobre un horizonte sereno que es lo que he hecho y la narración dice en la travesía de la vida el miedo puede ser un compañero ahí está todo el texto igualito en el consejo uno después de la introducción también me pone una escena que es lo que puedo poner de imagen una persona contemplativa frente a un paisaje montañoso y ahí está todo esto después que tú tienes todo este texto con la conclusión vas a pasarlo un blog de notas o un documento de word o de google docs y ahí tú vas a agregarle tu aporte creativo modificarlo algunas cosas para que no sea un copy pega aquí yo ya lo tengo que he modificado algunas cosas lo tengo en esta parte de aquí abajo que lo he resumido de manera corta para este ejemplo de video a lo que yo voy que tienes que también dar tu aporte creativo para que no sea solo un copy pega la inteligencia artificial siempre nos va a entregar referencias y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo entonces tenemos las imágenes tenemos el yo vamos a crear de una vez la miniatura vamos a canva y vamos a poner aquí en crear nuevo diseño vas a poner esta opción que dice vas a poner aquí en el buscador miniatura para youtube le das click aquí y te va a salir un espacio de trabajo parecido a este que lo único que yo he hecho es por ejemplo voy a crear una página nueva ya es subir las imágenes con fondo transparente ahí está ves de los hombres griegos corpulentos esta teoría filosófica de estoicismo se vea bastante bien y aquí en frepic busqué un fondo iluminado negro aquí puse fondo negro degradado puse en frepic y aquí hay varios fondos negros simplemente lo descargué y lo subí a canva ahora que hace pues simplemente vas a agregar ese fondo que está por aquí esas imágenes puedo subirlo todo el espacio muy bien ahora vamos a pegar el personaje el primer personaje puede ser aquí como puedes ver utilizado ya dos personajes vamos a poner un tercero este de aquí y este de aquí lo vamos a colocar en esta sección lo vamos a aumentar el tamaño y aquí vamos a poner el título el título es simplemente es simple vence el miedo sabe que las miniaturas para este tipo de canal no puede tener mucho relleno para que sea visible poco nomás así que simplemente te vas a ir a título vas a jalarla aquí un título y vas a poner vence vence el miedo ¿no? y aquí el tipo de texto yo lo dejo a tu criterio simplemente aquí en los ejemplos de los canales tú puedes guiarte ¿ves? pero tú tienes que siempre hacer algo diferente ellos han utilizado un tipo de texto normal yo he utilizado el cincel para crear un factor diferencial diferencial aquí he puesto el texto cincel ¿ves? se ve mejor es inclusive vence copio el miedo ¿no? vence el miedo vence el copio el miedo vence después de esto vamos a poner el color el color es algo que tú puedes escoger vamos a seleccionar esto lo vamos a poner aquí vamos a checarlo un poquito y aquí vamos a cambiar el color ponemos acá esto lo puedo poner más arriba y ahora el color vamos a seleccionar tú si quieres lo puedes dejar en blanco pero yo le he puesto este amarillo porque a mí me parece que se ve mejor pero tú si quieres puedes dejarlo en blanco porque también hay canales que usan con este color mira aquí está el amarillo que usan hay otros que lo hacen con blanco y amarillo y hay otros que en el texto le ponen solamente blanco ya depende de ti de tu criterio yo lo estoy haciendo todo amarillo y ya tengo mi miniatura ya tengo mis miniaturas y con otros ejemplos de diferentes personajes con el mismo título que va a ir en la portada del video que es la miniatura oficial entonces ya tengo el guión estructurado vamos rápidamente a buscar las imágenes que tienen relación con el guión ejemplo en el guión yo hablo de de cómo vencer el miedo tengo que buscar personas que estén pensativas personas que estén buscando mirando hacia el horizonte inclusive aquí como puedes ver me ha dado una escena de apertura o sea una imagen por ejemplo que me dijo una tranquila puesta al sol sobre un horizonte sereno una persona contemplativa frente al paisaje montañoso una tormenta que se disipa pasando al sol pero yo voy a también usar mi propio criterio así que te vas a pexels y aquí vas a ir buscando imágenes por ejemplo la primera que puse puesta al sol al sol ya ahí comencé a encontrar me fui a esta sección de imágenes siempre es bueno irnos aquí a videos y en los filtros poner que sean videos horizontales porque son videos para youtube aquí lo especifique puesta al sol y aquí descargué alguna puesta al sol hay varias yo descargué una que es esta de aquí si no me equivoco y también descargué esta de aquí que la he estructurado aquí como puedes ver en la edición de video le damos play tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la fortaleza interior en la travesía de la vida el miedo puede ser un compañero persistente que nos impide a ver miedo puse una persona que está enferma que está con miedo obviamente porque está enferma así que aquí yo puse miedo porque puse miedo y así fue encontrando varias imágenes relacionadas con la temática aquí hay fotos no tengo que siempre poner esta sección de videos y que sean horizontales ves aquí puse la travesía puse esta persona descargué este video que está con la travesía caminando hacia el horizonte aquí pensando así tú tienes que utilizar tú crees aquí está la persona del miedo simplemente le das clic y descargas aquí puedes coger el formato ya lo descargas y así fui buscando diferentes videos y obtení obtuve esta carpeta donde le he puesto todos los videos enumerados enumerados en orden al guión para poderlo al momento de editarlo se me facilite porque si yo no le pongo un título o no les pongo un número a la hora de estructurarlo voy a demorarme mucho y esta transición de aquí la descargué de Pixabay Pixabay también es otra otra página para encontrar recursos para creadores libres de derecho a autor aquí simplemente puse gradient o sea degradado ves y me encontró este degradado ¿cuál es este degradado? este degradado es aquel que aparece aquí donde salen los personajes tú vas a ver que había fondo de aquí y aparece una imagen de fondo que es un degradado los filósofos estoicos nos dejaron un legado invaluable sobre cómo enfrentar entonces eso yo lo encontré en Pixabay la distinción entre lo que puedes y no puedes controlar el primer consejo si nosotros le damos play a uno de los videos de estas personas te vas a darte cuenta que el video que he creado es inclusive mejor en cuestión y la vamos a darle prendidades es solamente ha puesto una imagen él ha puesto una voz sintética artificial y una sola imagen que ni siquiera le ha puesto efecto solamente le ha puesto unos textos subtítulos automáticos y de ahí le ha puesto algunas secuencias de imágenes obviamente solamente imágenes de cualquiera de los videos y luego así es un canal bastante exitoso que ha exceso rap entonces nosotros vamos a hacer algo mejor inclusive para podernos diferenciar que es lo que te estoy diciendo simplemente aquí en pixabay tú vas a poner gradient y vas a encontrar este tipo de videos de gradado que le vas a ver aquí en sin fin ves escogí este de aquí pero tú puedes escoger de otro tipo puedes ir buscando ya obviamente este de aquí también está bien entonces todo esto lo vamos a subir a nuestro editor por excelencia gratuito profesional llamado cap cap así que vamos a hacerlo desde cero simplemente voy a crear un nuevo proyecto vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrir cap cap para hacerlo desde cero vamos a poner nuevo proyecto y una vez que cargue nuestro editor profesional vamos a subir todos los elementos ya entonces solamente me faltaría la voz ahorita tú voy a asegurar donde saqué la voz y de manera gratuita para que no te estés complicando con las plataformas que te limitan en la voz te ponen solamente pocos caracteres ya aquí tengo la un estudio ejemplo para los videos estoy no es todo voy a señalar no todo y lo voy a subir antes de comenzar a editar tenemos que ir a la voz para la voz no voy a utilizar Eleven Labs ¿por qué? porque Eleven Labs es una plataforma que te permite crear texto a voz pero muy limitada en cuanto a la versión gratuita te permite un número determinado de mil caracteres y después tienes que pagar y aquí la idea del video es crearlo todo con recursos gratuitos así que yo que yo hice fue simplemente irme a Clipchamp no lo voy a utilizar como editor simplemente me voy a apalancar del recurso del texto a voz ahorita te voy a decir como simplemente puse crear nuevo video me fui a esta herramienta que es lo que me interesa como para el texto a voz y aquí vamos a escoger una voz español aquí puedes ver español yo escogí el panón de México pero tú puedes escoger cualquier de Latinoamérica y aquí yo puse Word of God la primera voz y aquí copié mi guión resumido que ya no tengo solamente lo copio lo tengo ahí y lo tengo vamos a darle play breve subeza tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la fortaleza interior podemos guardar en multimedia vamos a esperar que se haga todo el texto a voz solamente de dos minutos porque solamente es un ejemplo tres consejos estoicos para vencer el miedo y vamos a exportarlo como máxima calidad 1080 lo único que vamos a hacer esto es convertirlo de mp4 a mp3 con este programa que también te lo voy a dejar online que se llama convertido es una página donde conviertes un video a audio solamente y vamos a utilizar ese recurso de la voz porque click channel pro nos ayuda a crear voz de texto ilimitadamente nos ayuda a crear texto ilimitadamente si lo usamos en varios bloques entonces esto nos nos permite crear nuestro proyecto gratis gratis ya lo estamos apalancando de click channel no como un editor porque cap cap a mi me parece mejor por lo que tiene más efectos pero si su programa de voz es claro que cap cap también tiene su programa de texto a voz pero porque no utilizo el de acá porque si yo subo ya la voz desarrollada me va a ser más rápido en la edición en cambio si yo lo hago desde aquí me voy a demorar mucho entonces pero tu puedes hacerlo como tu quieras para mi esta es una manera más práctica así que simplemente aquí voy a subir ese archivo del video mp4 que acabo de dar el click channel y le voy a pedir que me lo convierta a mp3 para poderlo subir a cap cap y poder editar de manera rápida y fluida así que voy a poner convertir y una vez que lo ha convertido vamos a ponerle descargar le vamos a poner un título y vamos a subirlo aquí también voy a poner importar voy a subir ese audio que no tengo pero aquí donde dice no le puse el título aparece por aquí que dice tres consejos estoicos para ver el miedo entonces ya como puedes ver ya tengo solamente me faltaría importar las imágenes que también voy a utilizar con fondo transparente que aquí las tengo ves estas tres imágenes tú puedes utilizar otras puedes utilizar más ya depende mucho de tu creatividad de tu diseño muy bien esto si tengo todos los elementos simplemente tengo que juntarlos todos de manera ordenada y hacer los títulos poner los textos los títulos los efectos para poder finalizar este extracto de este ejemplo de video histórico así que vamos a empezar ganando aquí lo tengo vamos a poner la parte 1 aquí añadir dentro de nada y vamos a poner también yo primero antes de el texto y es un trabajo de manera más rápida que si yo lo hago desde cap cap voy a remunerar mi sin día mírate aquí tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la fortaleza entonces en base de eso yo ya puedo trabajar más rápido que hacerlo directo desde aquí entonces yo lo utilizo para esa manera esa es mi manera de flujo de trabajo tú si quieres puedes hacerlo aquí todo ya depende de ti ya en la presencia de la vida el miedo esto me permite hacerlo así de manera más rápida y fluida esto puede ser un compañero persistente que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial sin embargo los filósofos estoicos dicen los filósofos estoicos ahí voy a comenzar nos dejaron un leque así que voy a poner aquí la primera este transición que es esta esta imagen de aquí este texto mirá filósofos los estoicos nos dejaron un leque voy a volver a poner un poco más ya voy a poner uno más del mismo y ahora aquí voy a poner agregar los personajes estoicos lo que funciona voy a poner este aquí y este aquí una parte de la que yo onda y esto lo voy a acumular ¿verdad? sí rápidamente aquí voy a confesión también así que se lo puedo marcar y así voy a agregar al segundo personaje porque está hablando de los estoicos personajes de estos tiempos y su pensamiento voy a poner jala que esté aquí también y esto lo puedo poner aquí si quiero puedo modificar que mire hacia el otro lado es solamente un ejemplo bastante sencillo que estamos haciendo mira que vacanza que ve en mi imagen nos dejaron un legado invaluable y ahora voy a seleccionar cada uno y lo voy a poner aquí en esta opción que dice animación voy a buscar una animación que pueda coger este de aquí puedo acá jugar como ya es tu criterio sabes que este editor es realmente muy sencilla voy a poner este aquí y aquí voy a poner este ya que no se dejaron dejaron un legado invaluable sobre cómo enfrentar y su si continúa más fragmentos del video cómo continuar ahí sigue dos tres tres dos tres y ya cuatro esper 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 este obstáculo en este video exploraremos tres consejos inspirados y así siga acomodando todo ya dos en la filosofía estoica para cultivar la fortaleza interior y vencer el miedo consejo ahí donde viene mira aquí donde viene consejo número consejo uno voy a volver a hacer lo mismo que hice en esta opción con esta transición ya y ahí voy a poner un personaje de estos porque ahí va a ir el título de cada consejo ahí está esto y voy a poner por ejemplo este de aquí primero ya después lo voy a acumular aquí y aquí en esta sección va a ir el título de cada consejo pues lo vamos a hacer vamos a ir avanzando consejo uno la distinción entre lo que puedes y entonces aquí continuamos con otra parte en las redes del video donde está esto y aquí sería la parte siguiente siguiente vamos ahora a activar los subtítulos automáticos y a poner los efectos en los videos ya simplemente vamos a ir desde el principio aquí esta parte que dice auto caption y aquí activamos los subtítulos automáticos vamos a buscar el idioma español obviamente lo probamos español latinoamérica y ponemos crear y ahí se van a crear los famosos subtítulos automáticos esperamos esto puede demorar de 2 a 3 minutos tengo que ser pacientes ya están los textos y aquí podemos escoger un estilo de texto mira aquí si nosotros subimos este aquí y aquí vamos a escoger un tipo de texto yo voy a escoger este que dice a ver bebas y aquí voy a buscar bebas bebas board ya voy a buscar el up board ya como puedes ver aquí vamos a ponerle aplicar a todo obviamente aquí vamos a escoger un estilo y es este estilo puede ser claro o al revés pues este estilo aquí ya este estilo vamos a ponerlo girando un poco y vamos a ver tres consejos estoicos para vencer el miedo y en contra y vamos a arrepiar ¿no? tras la fortaleza interior en la travesía de la vida ya el texto está muy grande vamos a achicarlo un poquito ya entonces ya tenemos presión y resiliencia en lugar de resistencia consejo 3 la práctica de la gratitud vamos a irnos ahora a cada sección de aquí por ejemplo aquí a personalizar cada parte del texto por ejemplo este de aquí tres consejos para vencer el miedo y la fortaleza exterior interior esto vamos a dejarlo tal cual y aquí vamos a jugar con esta parte de aquí en esta parte de aquí lo dejaron en esto aquí consejo 1 la distinción esto vamos a ponerlo aquí y lo podemos ponerlo en esta sección de aquí y aquí modificar una este esto este check de aquí y aquí vamos a seleccionar sin ser otro tipo de texto para que sea un diferencial la vamos a buscar sin ser es sin ser y aquí vamos a jugar de esta manera la parte de aquí lo que yo hice fue tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la tres consejos estoicos vamos a borrarlo darse aquí y aquí el texto lo se etiquetan todo y aquí vamos a probar tres consejos para vencer el miedo y aquí me acuerdo que le puse también el sin ser estilo de texto y aquí modificar el sonse puede ser este aquí tres consejos para ver el miedo y una falta de desentero ya puedo jugar con esto ahora vamos a ponerle los efectos ya los efectos vamos a irnos acá donde dice efectos y vamos a jugar con los efectos en el primero yo le puse este efecto que está por aquí rápidamente vamos a buscar donde dice nature vamos a buscar la parte donde dice nature naturaleza ahí dice nature aquí primero aquí primero le puse como un efecto de aquí puedes ponerle por ejemplo este efecto de un sonse cultural pero aquí puedes poner ni siquiera este de aquí consejos estoicos para vencer el miedo y rayos puedes poner como le puse una constelación que estaba por aquí yo voy a poner este aquí de fuego también ya consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la y ahora aquí vamos a buscar esto que me interesa de aquí y aquí vamos a a ponerle un este a este estoico vamos a ponerle el efecto de nature que está por aquí vamos a buscarlo es aquí vamos a ponerle este que dice sangre claro un legado invaluable sobre cómo enfrentar y superar claro un legado invaluable sobre cómo enfrentar y superar ya vamos a usar esto claro un legado invaluable sobre cómo enfrentar aquí en el segundo vamos a ponerle en consejo segundo este va aquí y vamos a ponerle este que dice rayos de aquí esta parte mira consejo uno la distinción entre lo que puedes y no puedes con si va a seguir poniendo animaciones en cada sección en esta parte de aquí tres también vamos a ponerle a ver este de aquí que me gusta también después que acomodamos todo ya lo tenemos todo completamente puesto todo ya esto simplemente vamos a exportarlo de esta manera exportar yo puedo poner el título y vamos a exportarle que lo tenemos puesto acá vamos a visualizarlo que luego después de haberlo acomodado todo esta es la parte final darle clic tres consejos estoicos para vencer el miedo y encontrar la fortaleza interior en la travesía de la vida el miedo puede ser un compañero persistente que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial sin embargo los filósofos estoicos nos dejaron un legado invaluable sobre cómo enfrentar y superar este obstáculo en este vídeo exploraremos tres consejos inspirados en la filosofía estoica para cultivar la fortaleza interior y vencer el miedo consejo 1 la distinción entre lo que puedes y no puedes controlar el primer consejo estoico nos invita a reflexionar sobre lo que está en nuestras manos y lo que no muchas veces el miedo surge de nuestra preocupación por cosas que escapan a nuestro control en lugar de enfocarnos en eso los estoicos nos instan a concentrarnos en nuestras acciones y decisiones consejo 2 practica la aceptación y la resiliencia la vida está llena de incertidumbre y desafíos inevitables los estoicos nos enseñan a abrazar estos momentos con aceptación y resiliencia en lugar de resistencia consejo 3 la práctica de la gratitud y la visualización además nos instan a visualizar un futuro en el que hemos superado nuestros miedos y alcanzado nuestros objetivos esta práctica nos da un sentido renovado de propósito y nos impulsa hacia adelante conclusión al aplicar estos tres consejos estoicos en tu vida diaria estarás en el camino hacia una mayor fortaleza interior y una liberación del miedo que te ha estado frenando recuerda como dijo séneca no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a ellas no permitas que el miedo te impida alcanzar tu potencial pleno adelante valiente buscador de la verdad y la fortaleza interior entonces ya puede haber visto todo el proceso de creación muy sencillo obviamente tú tienes que agregar tu impronta en la edición inclusive poniendo una música de fondo épica como yo le puse aquí de la biblioteca de youtube completamente gratis en esta biblioteca le puse una música y ese es el proyecto que acabamos de realizar no te olvides suscribirte al canal activar las notificaciones a los pronto los voy a dejar debajo en la descripción del video me despido hasta pronto un saludo